El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio a través de la Concejalía de Deportes se presentó este jueves 18 de mayo en la Sala de Conferencias de Prensa del Pabellón Gran Canaria Arena en Las Palmas de Gran Canaria. La segunda edición de la Carrera de Obstáculos Cochinero Challenger que se desarrollará en el municipio de Ingenio el próximo 3 de junio. A dicha cita entre los medios de comunicación asistieron el Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y Vicepresidente de la Institución Insular Ángel Víctor Torres, el Alcalde de la Villa de Ingenio Juan Díaz Sánchez, el Concejal de Deportes de Ingenio José López Favelo y el Organizador de la Prueba Salvador Gil. Yo apuesta por los correos de élite y tampoco nos hemos querido olvidar de todo el público general. Entonces hemos buscado un equilibrio entre la dureza de la prueba y el divertimento, el poder estar disfrutando y que sea un poquito más también atractiva. Es una prueba pensada por y para los deportistas, donde todo lo recaudado y todo lo invertido va íntegramente para los deportistas. Es un dato también importante a destacar. Esta prueba cuenta con un recorrido mixto que abarca zonas urbanas y campo, ya que discurre por el asentamiento rural de la Pasadilla, de gran importancia por su ubicación, entre espacios naturales protegidos y por el casco antiguo de Ingenio. Y es importante que lo tengamos en el conjunto de la isla, que tengamos carreras en el interior y en las zonas más húmedas, más verdes de Gran Canaria, asentadas, pero que también tengamos en el sureste pruebas que crecen y que dan una imagen también hermosa de lo que es nuestra isla y nuestras bellezas orográficas y naturales. Lo más espectacular creo que es bajar un parque natural, que es el Barranco de Guayadeque, al más en derecho bajando. Eso es una auténtica maravilla donde se puede ver desde Cuevas Bermeja, el propio sitio donde está el Museo de Interpretación de Guayadeque. Y los propios corredores del año pasado así no lo decían. Por lo tanto, creo que por un lado el carácter deportivo y por otro lado el carácter de vender nuestro pueblo, pues creo que es un gran acierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!